Muchas gracias, realmente agradezco que se invite a través mío al Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad a participar en este encuentro, que creo que es muy importante porque vivimos, creo yo, un contexto conservador muy adverso y hay fuerzas, antes diríamos reaccionarias, que realmente están en auge. Lo vemos, y cada breve intento sutil, tal vez intento para hacer otra cosa, es ferozmente castigado. Lo vemos en Grecia actualmente, se ve en Brasil la situación que está pasando, lo vemos en la propia Argentina, lo que sucede en los tribunales de Nueva York, donde se hacen interpretaciones absolutamente delirantes desde el punto de vista jurídico de lo que significa, por ejemplo, la igualdad. Entonces, encuentros como este creo que son realmente muy significativos y en lo que sucede particularmente en la Ciudad de Buenos Aires, tenemos un claro ejemplo de lo que significa, acá recién hablabas de pensamiento, de un pensamiento y una visión conservadora sobre el hábitat y el territorio y el derecho a la ciudad. Digamos que tenemos un ejemplo de cómo piensa el territorio ese pensamiento que se dice a sí mismo republicano o no populista estatal. Quizá una de las maneras de ver lo que está sucediendo en la ciudad es decir que este pensamiento lo que genera es que directamente no haya una política referida al hábitat. Y eso uno lo podría demostrar de manera bastante consistente. Por ejemplo, diciendo que el poder legislativo de la ciudad no asigna o el presupuesto que asigna en materia habitacional es casi irrisorio en el conjunto de los fondos que se asignan. Es decir, que no es una actividad prioritaria. Por otro lado, si uno ve al poder ejecutivo, esos pocos recursos que se asignan a su vez no son ejecutados en esta cuestión sino que luego son redistribuidos. O, por otro lado, allí en la ciudad donde hay leyes que generan obligaciones con respecto al territorio o al hábitat, por ejemplo, al respecto al urbanizar, ellos no se aplican. Y ahora voy a dar algunos ejemplos. Y paralelamente uno puede ver un poder judicial en la ciudad que salvo algunas situaciones particulares donde hay jueces comprometidos con los derechos sociales, hay también mucha convalidación de todo esto que no se hace. Entonces uno puede ver los diferentes poderes del Estado actuando consistentemente en cierta manera de no hacer una política habitacional en el ámbito de la ciudad. Y me gustaría dar varios ejemplos que son jurídicos, políticos y sociales para mostrar esta situación. Por ejemplo, hay situaciones en las cuales hay leyes de urbanización. Eso sucede en el caso de la Villa 20, que hay una ley que tiene 10 años y en 10 años no se ha cumplido con la ley. De hecho, si no me equivoco, hoy en día se cumple un año del desalojo de la ocupación del barrio del Papa Francisco. Y pasó un año, supuestamente se iba a activar ese proceso de urbanización y aún no se ha hecho nada. De hecho, desde el Ministerio Público de la Defensa tenemos una acción judicial diciendo que se ha omitido el Poder Ejecutivo cumplir con una ley y lo único que hay que hacer es simplemente constatar que no se hizo algo que se debió hacer y 10 años parece un plazo bastante razonable para decir que no se cumplió. Y el expediente desde hace un año está dando vuelta por diferentes laberintos procesales. Después tenemos casos en los cuales hubo ley, incluso ha habido alguna sentencia y lo que sucede son las peripecias infinitas que muestran la imposibilidad de cumplir con la sentencia. Es decir, la reticencia o reluctancia, si uno quiere, del Poder Ejecutivo de cumplir con una sentencia que ya está dictada. Y eso sucede, por ejemplo, en la urbanización del barrio Ramón Carrillo, donde ya estamos hace mucho tiempo tratando de que se empiece a cumplir con algo que un juez dijo que se debe cumplir. Incluso hay situaciones donde no hay ley, es lo que señaló Mario, tenemos la sentencia de la Corte en el caso Mendoza. Hemos cumplido ya 7 años y el gobierno de la ciudad solo cumplió el 20% de esa sentencia. Es decir, el 20% de las familias que debían ser mudadas porque se constató que acá hay un riesgo ambiental, solo ese porcentaje ha sido mudado. Y luego hay situaciones, es claro, hay situaciones donde no hay una ley, donde nosotros hemos iniciado acciones judiciales y donde hasta ahora la justicia nos ha dicho no a la urbanización. Y nuestro caso paradigmático es lo que sucede en el barrio Rodrigo Bueno. No hay una regulación legal que diga qué debe hacerse ahí, pero hay un barrio que está aproximadamente más de 20 años en ese lugar. Entonces, pedimos la urbanización, el gobierno se opone y los jueces, hasta ahora una cámara, nos ha dicho no a la urbanización. El resumen de todo esto puede decir que por diferentes formas evidentemente no hay ningún compromiso de los poderes estatales en tener algún tipo de política sobre el hábitat en la ciudad. Sin embargo, uno podría pensar de otra forma y decir no, no, efectivamente en la ciudad se está haciendo realmente una política habitacional y que tiene varios aspectos. El primer aspecto uno puede decir es, bueno, justamente es la política de desalojos, que lo vimos en el caso colectivo con el barrio Papa Francisco. Pero lo vemos cotidianamente con la política criminal que lleva el Ministerio Público Fiscal con respecto a un delito que se aplica en la ciudad que es la usurpación. Y donde cotidianamente a través de ese mecanismo penal se producen desalojos sin ningún debido proceso y sin ningún respeto del proceso legal. Es decir, se producen desalojos sin que haya una audiencia previa, es decir, que si las personas puedan expresarse y peor aún cuando se dicta la decisión los recursos no tienen efecto suspensivo. O sea que el mecanismo jurídico es simplemente un andamiaje para poder desalojar a las personas a las cuales se considera que han usurpado un bien en la ciudad. Una segunda política creo que es mantener el estatus quo. Es decir, ahí donde hay barrios en la ciudad que tienen una historia y que reclaman urbanización, no se los puede desalojar porque ya no se puede hacer la política, digamos así, procesista de la reedicación, pero tampoco se hace nada. No se dan servicios, no se mejora lo que hay, no se abren calles, no se recolecta la basura, hay dificultad para acceder a todo tipo de los bienes públicos que en otros sectores de la ciudad se disfrutan de diferente manera. Uno podría decir que ahí cuando el gobierno está obligado a hacer algo, lo que hace es desarticular las prácticas colectivas. Como sucede, por ejemplo, tal vez en lugares donde nosotros trabajamos, como es en el barrio La Madrid, y acá hay algún vecino en este lugar, donde se buscan soluciones colectivas y lo que hace el gobierno es buscar soluciones individuales. Es decir, va buscando persona por persona y haciendo ofrecimientos individuales que lo que hacen que es justamente desarticular una práctica colectiva que busca soluciones igualitarias y todo lo colectivo sabemos que siempre es más beneficioso para cada uno de los individuos en particular, en un mediano y en un largo plazo, aunque tal vez no en lo absolutamente inmediato. Pero creo que hay prácticas consistentes del gobierno de justamente siempre buscar las soluciones de carácter individual, quebrando de esa forma las prácticas populares y colectivas que se van generando en cada uno de los barrios de la ciudad. Y creo que hay otra política que hemos visto recientemente cuando se está ante lo inevitable de tomar una decisión y es hacer invisible el trabajo colectivo y popular que está subyacente a esa decisión. Y creo que eso lo vimos en el caso de este barrio de la 21-24 con la reciente ley que ha resuelto diferentes cosas a inmuebles, rezonificaciones, etcétera, presentado como un proyecto del oficialismo. Y en realidad, todo el trabajo previo de la información de encontrar los inmuebles, hacer los relevamientos, ver el estado dominial, ver qué es lo que sucedía con cada uno de esos, fue un trabajo paciente, de hormiga, de años, de los propios vecinos de este barrio. Y entonces, luego, cuando se toma la decisión, es como si esos vecinos no hubieran existido y fuera una especie de decisión legislativa que finalmente están pensando los vecinos de este barrio cuando ellos mismos saben que ellos fueron los que hicieron ese trabajo para lograr esa decisión. Y si eso sucedió es porque finalmente en los avatares del expediente judicial resultaba inevitable tomar alguna decisión al respecto. Y ya creo que termino, pero tal vez un último aspecto de, si uno puede decir, bueno, que efectivamente hay un elemento más de una política de hábitat, son los tibios intentos de lo que uno puede llamar una pseudo-urbanización, que es esta idea o política de entregar títulos de propiedad, como si eso fuera realmente una manera de hacer sociedad, comunidad, hábitat, y es una manera muy engañosa y muy capciosa de introducirse en cada uno de los barrios, porque finalmente que alguien tenga un título de propiedad se requiere muchísimas complicaciones, hay complejidades jurídicas, sociales, de convivencia y demás, más allá de que eso implica no ver todo lo esencial de lo que es un barrio y es la trama de servicios, la vida social, todo aquello que justamente debe hacer un Estado y a eso es lo que justamente uno llama urbanizar, integrar socialmente, al menos en mi visión jurídica, intuitiva, no sé qué darán acá mis amigos arquitectos. Entonces, viendo todo esto, creo que es muy importante reuniones como esta, porque evidentemente esa visión conservadora va a seguir y en consecuencia uno tiene que cotidianamente, por un lado tratar de conjugar la mayor cantidad de conocimientos, por otro lado tratar de unir a la mayor cantidad de instituciones. Evidentemente en cada una de las instituciones, por las propias lógicas de poder de funcionamiento, es muy difícil trabajar con los demás y uno tiene que luchar con la propia lógica de cada institución. Pero sin embargo en la situación en la que estamos solamente pueden lograrse resultados si hay alianzas y trabajos comunitarios en las diferentes instituciones y con las propias personas que viven en cada uno de los barrios. Tampoco puede pensarse que diferentes organizaciones por sí mismas van a hacer algo, sino que lo que cabe hacer y es lo que hacemos cotidianamente es ese trabajo colectivo de aprendizaje entre cada vecino de cada uno de los barrios y las instituciones interactuando unos con otros. Y el camino del aprendizaje y en algún sentido tal vez de la resistencia, es decir, seguir insistiendo en que si hay una ley que no se cumple, tiene que ser cumplida, si hay una sentencia adversa que tiene que ser recurrida, si hay jueces que no escuchan hay que insistir e insistir, como ha sucedido en el caso Mendoza, que luego de dos o tres meses de enviar misivas a la Corte Suprema, los vecinos del barrio fueron recibidos por la Corte Suprema durante dos horas. Y eso significa, bueno, poder al menos ser escuchados, seguir ocupando los lugares para poder transformar mínimamente la realidad habitacional de nuestra ciudad.